Canal Puebla.com Y para ti mi piscis Que andan... Ay, ay, ya, ya, sí, no, o qué, qué pachó contigo Que me estás ahogando Eh, cuidando con estarse Como que tomando rápido las chelas, rápido el agua, rápido Porque después estás así Ay, no, 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 no Respira, respira, porque te me puedes ahogar Va a estar muy emocionado Como pez, como trucha Vas a meterte a las quinielas Y te tengo una noticia Vamos a dar números de suerte en esta semana Y en todo el mes de mundial Tu número de suerte es 71 y 47 Y adivina qué Vas a meter un super gol Porque tienes el triunfo Como diciendo, gol Y vas a estar padrísimo Echándole ganas porque tenías muchos problemas Con la salud de un amigo Con la salud de un familiar Que no pagabas a tiempo tus finanzas Y todo este mundial estará de mucha injundia Y de mucha apuesta Y tirarás y sacarás la casa por la ventana Si es que esta semana aprovechará Pásate algo Porque tienes la victoria Mundialista Si es que échale ganas Me quedo Pisces Canal Puebla Canal Puebla Punto com